Hola bienvenidos nuevamente a un video Hoy quiero mostrar lo que son tubillones o tarugos de madera En este caso vamos a hacer unos tarugos chicos nomás De un centímetro de diámetro Para ello vamos a utilizar un trozo o un taquito de madera De un centímetro por un centímetro Y lo colocamos en el taladro de columna como hemos visto a continuación Ahora con una lija de 80 o 60 para que gaste la mayor parte Lo empezamos a lijar Sin apretar mucho la lija vamos pasando de una punta a la otra Hasta que sintamos que no tenemos más bordes Si lijamos demasiado podemos que el taco nos quede mucho menos de un centímetro de diámetro Una vez que terminamos de lijar Que sintamos que no tenemos más bordes Lo que hacemos es cambiar el tipo de lija En mi caso utilicé una lija TIP 200 Para suavizar un poco todo el fin acabado del mismo taquito Y así de una forma rápida y sencilla Logramos tener varitas circulares Para utilizarlas como tarugo o para alguna artesanía en general Espero les haya gustado el video es bastante sencillo Nos estamos viendo en la próxima Saludos 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 Saludos